Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas noticias alrededor de Indonesia y nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar la principal ciudad de Indonesia que es en Yakarta, como podemos ver ahí en el mapita satelital y referir con respecto al Monte Ruán a ver a cuánto de distancia se encuentra desde el Monte Ruán hasta Yakarta. Ahí tenemos la referencia y lo que vamos a hacer prácticamente es tomar esos puntos. Vamos a tomar esta referencia al Monte Ruán para ver cuánto es la distancia de separación desde la ciudad principal de Yakarta en Indonesia. A ver cuánto nos da eso, 2260 kilómetros, 2260 kilómetros, bueno es una distancia aproximada, una distancia referencial para tenerlo en cuenta. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante.